Los twist y sumo cambiaron lo que se entendía hasta ese momento por rock. Veníamos de una época donde te metían en cana si te divertías y había que hacer un depresivo. Con los twist se rompió el mito rockero de la verdad interior, de la búsqueda y la depresión heroica. Es verdad que fue la alegría en movimiento y es tan cierto que el segundo recital la policía llevó a todo el público en cana. Así en este escenario estamos en presencia de una ética en el tiempo, que se ganó a porfía. Que puedan tener una noche plena con el consumado vaivén del ritmo y las letras de los desopilantes, amilanados, torcuatos, frágiles y enamoradísimos twist. Fragancia a tercer mundo en la globalización númica. Mis excusas y respetos. Un abrazo a mis incontrovertibles amigos y las hermosas mujeres en Big Punk. La creación de la comprensión. Y a través de la creación de la comprensión, que es esta imagen que está detrás del escenario y por la cual yo los veo espiritualmente a ustedes, aquí estoy, en esta pintura, presente, en cuerpo y espíritu, sabiendo lo que están me haciendo. Yo, encarcelado, los sigo persiguiendo a través del tiempo. Para que sientan igual que yo, esta ultra paranoia, que se siente minuciosamente, segundo a segundo, a través del tiempo, y cada vez serás más. Gracias. Gracias. Gracias.